Hablar de la nueva Constitución no solo es importante, sino que es fundamental cuando nos enfrentamos a una decisión como la que se nos plantea el próximo 4 de septiembre. Estar informado debe ser un deber de cada ciudadano. Por eso hemos iniciado este ciclo de diálogo que nos permite discutir y tratar de entender desde nuestras propias capacidades las letras de esta nueva Constitución. Bienvenidos. Miguel Ángel Rendón, capítulo número 3 creo de la Constitución. Hablamos de la Constitución 4. Sí, porque hablamos de, así como que vimos una precisión personal, después hablamos del derecho a el deporte, el derecho al cuidado y ahora este sería entonces el derecho a la autoridad. Entonces, ¿cuál sería hoy día Miguel Ángel Rendón? Bueno, hoy vamos a conversar respecto al derecho a la naturaleza. Ya, ¿y eso en qué se define cómo está escrito en la Constitución? ¿Lo tienes por ahí para verlo? Sí, lo que pasa es que este pasa a ser un principio transversal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cruza toda la Constitución y entonces tiene que ver con distinto articulado. Lo primero y principal aquí es que la naturaleza se consigue como una entidad de derecho y eso es central. No había ninguna Constitución que lo legislara en esa medida. Sí, por supuesto. Decir que, por cierto, además somos la segunda Constitución en el mundo que regula y consagra en su Constitución los derechos a la naturaleza. El antecedente es Ecuador, pero Ecuador ha tenido problemas en su implementación, ¿sí? De lo que está escrito en la Constitución, como no le pusieron fecha, límite de cuándo podía ser instalado. Bueno, porque esto, cuando decimos que la naturaleza es sujeto de derecho, significa que necesariamente, lo consagra la Constitución, es el Estado y la sociedad quienes tienen el deber de cautelar, asegurar, promover, prevenir, reparar los daños que puedan ocurrir en la naturaleza. Y a eso imagino que a un sector extractivista del modelo económico les parece inviable. Pero, por eso mismo, esto es un tremendo logro. Mira, el mismo alcance que hace es justamente el principal obstáculo que había en Ecuador para su implementación. Los sectores conservadores, ligados a las grandes empresas, bueno, son quienes han generado todo tipo de obstáculos para que no se implementen la institucionalidad que permitiría, entonces, efectivamente, cautelar los derechos de la naturaleza. Bolivia, perdón, Bolivia también tiene un trabajo en esa línea, sin embargo, no lo consagró en la Constitución, sino que está hecho como una ley en sí. Como una ley, aparte. Mira, que bueno lo que decís de Bolivia, porque resulta que ahora la derecha va inventando cosas, todos los días inventa algo nuevo. Y ahora inventó de que la Constitución chilena era un copy page de la Constitución boliviana. Y mucha gente lo repite en las redes. Ahora, mucha gente que lo repite en las redes probablemente no ha leído ni la chilena, ni mucho menos ha leído la boliviana. Entonces, como... Pero bueno. Complejo, sí, ah. Complejo el consagrar el derecho a la naturaleza, lo cual me parece que está muy bien, me parece que es un aporte. Ahora imagino que esa implementación va a ser complicada, porque cómo definimos hasta dónde podemos destruir la naturaleza. Porque ya nuestra existencia como seres humanos destruye la naturaleza por sí solo, o sea, por el solo hecho de existir. O sea, nosotros por el solo hecho de movernos y respirar estamos destruyendo la naturaleza. O sea, estamos, para poder tener crecimiento económico, tenemos una actividad industrial que destruye, en este caso, no sé, la capa ozono, que nos contamina las aguas, que contamina el aire. Entonces, ya per se, el hecho de nosotros existir como humanidad, ya estamos generando un perjuicio a la naturaleza. O sea, estamos destruyéndola. Entonces, igual es complejo el cómo consagrarla como objeto de derecho. Creo que es un paso, pero va a ser difícil implementar eso. Sí, recordemos que en la misma constitución, este lunes 4 de julio, se presenta así al país, va a estar el presidente de la república, y bueno, todos los convencionales, las convencionales constituyentes, y hay invitadas. Y los otros presidentes no quisieron estar, ¿a ninguno? Ninguno. 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 Mira, no nos vamos a pronunciar respecto a cuestiones protocolales. Es que quiero, es que quiero, será que esta gente nunca se ha sentido, porque en algún minuto nos dijeron que ellos eran parte de las masas, que ellos eran representantes del pueblo, y en esta oportunidad la constitución está escrita por mucha gente que sí, efectivamente, viene de esos sectores de la sociedad, ya sea profesionales o no profesionales, pero son personas que no vienen de la elite. Muy poco, muy poco. La derecha tiene un porcentaje de la convención, y ha sido el principal freno y obstáculo. Pero es menor, o sea, el porcentaje de la derecha, ¿cuánto es? No alcanza a ser un 10%. Es bajo, son como 16. Entiendo que 27. Bueno, 27, o sea, es un porcentaje muy, muy bajo. Con 30 menores de presión que habían llegado, no, tampoco. No, necesitaban 50 para el tercio. Sí, claro. Necesitaban 50 para el tercio, y por primera vez la derecha no tiene capacidad de verlo, que es lo que ellos siempre defendieron y les gustaba, porque de esa forma vetaban, de esa forma nunca modificaron la constitución actual, que es re difícil modificar, pero que se podría haber hecho, pero ellos nunca quisieron, y ahora están hablando de rechazar para reformar. Y le han metido a la gente esa idea de que si se rechaza, ahora sí ellos van a reformar. ¿Por qué van a reformar si nunca lo hicieron? Bueno, Alfaria, mira, yo creo que por eso tiene alto valor este esfuerzo que estamos llevando adelante con Fundación Positiva, que se dice que es para la vida buena, ¿sí? Y esta constitución efectivamente es para la vida buena. La derecha tiene o tuvo, ¿sí? Porque recordemos que ya el trabajo de la Convención Constitucional terminó. Terminó, y enhorabuena, porque ha roto un montón de prejuicios. Se dijo que no se podía en un año. Que no se podía, que se iba a requerir extensión. No, se pidió un día de extensión. Fueron 110 jornadas extensas, intensas, agotadoras, completamente extenuantes, pero ahí estuvieron nuestras convencionales, nuestros convencionales y, por supuesto, todo el equipo de apoyo. Y sin la elite, eso es lo que más les molesta. Bueno, claro. Eso es lo que más les molesta, porque la elite aquí tiene muy poco, dijo muy poco. Bueno, y entonces, como no ha podido ser el freno dentro de la Convención, han hecho todos los esfuerzos, por cierto, lo han hecho a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y en cada nota de prensa que hay hacia los representantes de la derecha, se han encargado de, bueno, ya es un lugar común, se habla de las fake news, ¿sí? De las mentiras. No, es una noticia falsa, yo prefiero hablar en español. Sí, pero para que la gente entienda, porque de repente escucha, no, esto es un fake news. No, es una noticia falsa, como tú bien dices, ¿sí? Entonces se han encargado de propalar estas noticias falsas. Mira, lo que nos queda es lo que venimos haciendo, que ha tomado la iniciativa de que saquemos estos podcasts que son no de expertos, ¿sí? Nosotros no somos abogados constitucionalistas, somos simples ciudadanos. Tú eres un sociólogo. Y, bueno, eres un sociólogo, tenés título. Yo nada, yo soy una persona atrás de una cámara, sin ninguna profesión, sin ningún título. Ya, después nos tiramos al piso. Sí, sin nada. Después nos tiramos al piso. Pero mira, esto es súper interesante, porque tú dices que va a ser compleja la implementación. Bueno, si mal no recuerdo, hemos conversado en otro momento de que se instala la figura de la Defensoría del Pueblo, o Ombudsman, que existen varias otras legislaciones del mundo, parte por Suecia, y que está dilatándose en Chile, yo creo que hace mucho más de una década. Ya, que viene el Ombudsman, que viene el Ombudsman, y bueno, nunca venía. El Ombudsman es el defensor del pueblo, es la Defensoría del Pueblo. Entonces, en los países que tienen consagrados derechos a la naturaleza, esto queda también incorporado dentro de la Defensoría del Pueblo. En Chile, recogiendo la legislación internacional, bueno, vamos a tener por una parte una Defensoría del Pueblo y por otra parte una Defensoría de la naturaleza. Y esa es una súper buena cosa y que además va a tener representación en cada una de las 16 regiones. Entonces, efectivamente, se está pensando en que esto que es un principio transversal y que cruza la Constitución y por lo tanto, sus principios, sus artículos, sus ámbitos, sus distintos capítulos, tiene que implementarse. Y está pensada en la implementación. Así que eso, yo creo que es una... la sociología de la esperanza que vibra porque efectivamente es un buen predictor. Ahora, insisto, complicado, nada dejo que va a ser fácil, pero también yo creo que estas letras que se colocan ahí más que simplemente aprobar un marco regulatorio que es lo que una Constitución es el piso desde donde se empieza a construir, hay que hacer leyes todavía. Yo creo que es un llamado a atención también para nosotros como ciudadanos a cómo empezamos a darle realmente valor a la naturaleza y no la consideramos como si fuese algo propio que podemos desechar y destruir. O sea, nosotros no tenemos otro planeta aparte de este. O sea, no es un refrigerador, no es un televisor del cual podamos comprar y nosotros habitualmente estamos destruyendo. Nosotros, ni siquiera hablamos de la actividad industrial. Nosotros, nosotros como ciudadanos constantemente y permanentemente la estamos destruyendo. Tú tienes toda la razón. O sea, tú vas hoy, perdona, tú vas hoy día a los barrios, a las poblaciones. Yo recuerdo cuando era niño siempre vivía en un barrio, siempre vivía en una población. Habían árboles en las calles. Las calles eran de tierra. Se pavimentaron esas calles y para pavimentar esas calles cortaron todos los árboles. No entiendo cuál es el motivo de cortar los árboles. Entonces, hoy día tú te encuentras en muchos barrios donde no hay árboles. Y la gente, es más, en vez de plantar un árbol, yo tengo muchos árboles, afuera, a los dos lados, mi casa es de esquina y tengo árboles por todos lados. Y mis vecinos se molestan porque mis árboles tiran hojas. Me dicen, oiga, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no corta estos árboles que tiran hojas? Esto es basura. No, no es basura. Son hojas. Es más, yo las tengo y tengo una parte, una especie de hoyito y meto la hoja ahí y cada cierto tiempo tengo tierra de hojas. Sí, por supuesto. Buena práctica. Pero para la gente es basura. Pero qué bueno, eso es lo que estamos resignificando. Pero eso no basta solo con la ley. No, por supuesto. Basta que nosotros entendamos que necesitamos árboles. Sí, pero mira, parece ser que estamos llegando a un punto de quiebre. Efectivamente, un punto de quiebre. Así como la utopía, dicen que el sueño perfecto, hace rato que ya está instalada la distopía, que sería la antítesis de la utopía. O sea, el desastre es perfecto, ¿sí? y en Chile hemos estado rondando eso. Recordemos ahora los episodios de Ventanas de Quintero y ahí hay una muestra una muestra flagrante de cómo un modo de producción, que es el modo de producción capitalista, ¿sí? ha dejado de ser sustentable. Esa palabra nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca lo fue, ¿sí? Entonces, pero hoy ya ni tú, ni yo, ni ninguna vecina o vecino del sector tiene que tener grandes estudios para percibir que eso es inviable y que esto de la sustentabilidad no es solo una palabra rara y larga, sino que tiene que ver con cómo vivimos. La gente literalmente se está enfermando gravemente no pudiendo llevar adelante sus actividades diarias, ¿sí? Recordemos que ya pasa a ser un clásico el cierre de las escuelas de Quintero justamente por intoxicación y eso... Bueno, y tú te das cuenta de dónde está puesto el objetivo del modelo. Se cierran las escuelas pero no se cierran las empresas. Es más, cuando se dice que se va a cerrar ventanas es la gente con el con la que sale a decir no, nosotros no queremos que cierre las ventanas. Ellos también tienen un punto, tienen un punto que tiene que ver con la refinería, con el refinar el cobre. Chile hace mucho rato que ya no vende cobre prácticamente. Nosotros vendemos concentrado, que es una más, una especie de bulpo en donde aparte el cobre hay un montón de otros minerales que no se pagan en otro día tocamos ese tema. Pero, no puede ser a cualquier costo. Pero esa gente que está allá adentro, los señores que trabajan en Codelco, que no ganan mal, ¿verdad? Prefieren que la gente se enferme a no dejar de ganar su sueldo o que los trasladen porque decían es que nos van a trasladar, viejo, si no puedes seguir viviendo acá. O sea, necesitas un espacio. Ahora tampoco se dijo que se va a cerrar mañana. Estamos hablando de cinco años. Y ahora también dijo que no se va a cerrar. Ahora lo que se va a hacer es que se va a implementar nueva tecnología y va a trabajar con menos carga de aquí a cinco años donde se supuestamente que debiera haber una nueva refinería. No sé si en Ventana o en otro lugar. Bueno, entonces hay información. Hay partes en el mundo donde hay refinerías que están en medio de la ciudad. Hay una refinería que está en Hamburgo por ahí. Un otro día también dio vuelta la noticia por ahí en medio de la ciudad y no creo que los alemanes estén contaminando su espacio como lo hacemos nosotros. somos una sociedad con más conciencia y mucho más preocupada de las personas en realidad. Entonces yo creo que sí existe la tecnología lo que pasa es que Ventana debe estar funcionando con tecnología de cuánto de los 70. ¿Por qué? Porque una vez más importa súper poco la destrucción del medio ambiente y súper poco la calidad de vida de las personas. Lo que importa es producir y los trabajadores de Codelco lo demostraron. A ellos les importa producir. Entonces cuando alguien salió por ahí también tuve una discusión por ahí cuando alguien me decía lo que pasa es que esto está buscando la privatización de Codelco y nosotros no tenemos que permitirlo porque necesitamos que Codelco siga siendo el Estado. Estoy de acuerdo. Creo que Codelco debe seguir siendo una empresa del Estado en ningún caso tiene que ser privada. Pero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es el modelo la matriz económica que nosotros tenemos. La forma en que nosotros generamos nuestra economía. Y me da lo mismo privado o estatal si es extractivismo. El daño es el mismo. Sí. El daño es el mismo. Lo único que cambia es quien se gana las lucas. Nada más. ¿Verdad? Y hoy día creo que el bien superior tiene que ser precisamente el cuidado del medio ambiente porque ese además es el cuidado de nosotros las personas. Entonces privado o estatal si es extractivismo no sirve. Sí. Bueno, mira, de alguna manera se allana esta discusión en el sentido que hay por lo menos dos conceptos que vienen a colación. Una, el bien común muchas veces la empresa la más de las veces en esta lógica de la industria de la empresa capitalista si esta activista que hace marketing verde muchas veces como para decir la responsabilidad social construyendo cancha por ahí poniendo árboles. Sin embargo está claro que el grueso de su actividad productiva es contaminante y finalmente destructora de nuestro hábitat y ecosistema. Entonces por una parte se habla del bien común para no decir entonces que tiene que haber bien privado sino que estamos trabajando por el bien común y el bien privado podrá ser en tanto y cuanto aporte al bien común. Por otro lado respecto de la naturaleza se habla de los bienes comunes y la naturaleza es nuestro principal bien común. Entonces la constitución finalmente busca fijar principios contextos cuando se dijo ahora vamos a ver un preámbulo en qué marco se está instalando esta constitución y esta constitución claro hay un marco político que la ha llevado a que se instale el 18 de octubre es un hito fundamental pero hay un marco de la política económica y que estamos en una en una economía que efectivamente que ha mostrado señales de agotamiento de crisis y que ese este activismo finalmente genera desastres ambientales por lo tanto va a haber que a través de esta defensoría del medio ambiente a través de de las implementaciones en cada una de las 16 regiones si va a haber entonces una instancia para poder ir monitoreando fiscalizando sancionando reparando y previniendo nuevos nuevos daños también esto tiene que ver por ejemplo cuando decía que tiene que cruza varios artículos también se ha legislado respecto del agua que es otro elemento que en crisis que en Chile ha hecho crisis crisis hídrica que es una crisis hídrica pero que también tiene que ver con esta crisis política económica de un modelo de producción que definitivamente no es viable respecto del bien común del bienestar común y eso ahora se crea una nueva institucionalidad del agua recordemos que Chile tiene un conjunto grande de de instancias públicas que tienen que ver con el agua entonces me imagino que depurarán esa institucionalidad solamente por decir alguna está la dirección de general de agua la dirección general de agua si está la dirección de riego y hay otras institucionalidades también que tienen que ver con el agua entonces bueno ahora vamos a ver cómo eso dialoga y hace ya se cuaja en una institucionalidad en una legislación que efectivamente genere un cambio de época los esta constitución consagra los derechos humanos como principales sí que son al ser derechos humanos son deber preferente del estado y de la sociedad bueno los derechos de la naturaleza lo mismo que los derechos humanos son mucho más que cuando te toman detenido y te pega la policía porque ya la gente cree que solamente esos son los derechos humanos son harto más que eso sí por supuesto sí mira y qué bueno que lo dices porque por ejemplo hemos estado mira la constitución del 80 consagrada decía que teníamos el derecho a vivir en un medio ambiente libre contaminación y más nada no dijo nada más sí ahora también si lo hubiésemos depurado eso también es harto claro o sea si uno lo que pasa es que no se especificó porque nosotros como buenos chilenos tiene que estar todo escrito es que si no está escrito no sirve pero eso también es harto porque el decidir vivir en un ambiente libre de contaminación bueno no lo estamos cumpliendo entonces demandemos al estado demandemos a todos los que están contaminando oye pero es que esa constitución que ya es sabido pero recordémosle a quienes nos escuchan una vez más fue hecha en condiciones completamente distintas aquí han sido 155 convencionales pero te estoy diciendo de que no pero es que lo que te estoy diciendo es que ya esa sola palabra esa sola frase si se cumpliese si se cumpliese ¿estás? debiera ser suficiente pero nosotros estamos acostumbrados que las letras sean mucho más que eso que la ley especifique todo ¿no es cierto? cosa que no queda absolutamente nada de interpretación que es lo que está pasando con esta constitución en donde todo se está interpretando ah no pero es que resulta de que la plurinacionalidad ¿qué significa? ah ¿qué significa nación? ah ¿qué significa pueblo? entonces todo está sujeto a interpretación y nosotros como buenos chilenos que pensamos re poco para que lo decimos me incluyo ¿no es cierto? tiene que estar todo escrito porque además como somos hijos de varios años y de siempre yo creo de que nos han obligado a hacer las cosas ahí con el yugo dando ¿no es cierto? en el campo o la misma época después de la dictadura donde siempre estuvimos acostumbrados que nos decían lo que había que hacer estamos acostumbrados a que tenemos que tener un pequeño rectángulo un cuadradito donde estemos adentro y de ahí no nos movemos nos tienen que decir siempre lo que tenemos que hacer no se nos permite pensar de hecho una de las cosas es que lo que menos quiere la elite es que la gente piense ¿no es cierto? ellos quieren que ojalá nosotros tengamos un marquito y que ahí adentro estemos insertos y hagamos lo que solamente ahí se dice que tiene que hacer ¿no es cierto? y para eso funciona un montón de intuicionalidad la iglesia funciona para eso las fuerzas armadas funcionan para eso la misma política funciona para eso todos van en función de que las personas no piensen ¿no es cierto? de hecho el mejor ejemplo es que a los colegios hace cuánto ya 10 años le quitaron las clases de filosofía que es lo que hacía la filosofía que uno decía ¿para qué sirve la filosofía? para hacerse las preguntas sustantivas de la vida ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿para dónde voy? ¿cómo avanzo hacia el buen vivir? ¿y qué te dice la elite? ¿pero qué te importa viejo? si te respondas o no te respondas y eso tenés que trabajar igual que es un poco lo que siempre te dicen ¿verdad? no, si da lo mismo porque embotáis tenés que trabajar igual no, si da lo mismo aunque pase esto tú tenés que trabajar lo que te importa lo que te tiene que importar es trabajar esa es la forma que yo creo que Chile siempre ha sido así yo no creo que antes haya sido distinto quizá en los 17 años de dictadura como que se se hizo un poco más fuerte pero yo creo que siempre Chile ha funcionado así desde esa lógica desde una cuestión muy muy colonial muy de o sea todavía hay mucha gente en Chile me da risa cuando ven la televisión y están hablando del rey de España y hay gente que se siente feliz porque viene el rey de España ¿qué le importa a mí que venga el rey de España? ¿quién es el rey de España? mira estamos acostumbrados a que alguien nos diga muchas reflexiones al respecto tú hablabas de la iglesia de la política y un tercero que se me escapa la iglesia la política y no sé si la educación o la economía pero pensemos que es educación y economía iglesia, política educación y economía que han sido como los grandes formadores de opinión pública oye los cuatro hoy están en profunda crisis la iglesia católica la iglesia en general no solo la católica la iglesia en general por supuesto solamente que nosotros sabemos de los abusos de las violaciones a los derechos humanos de las violaciones sexuales que más que casos aislados era un modus operandi dentro de la iglesia no solo la iglesia por cierto tenemos la institucionalidad del Sename con toda su historia para atrás y esa ha sido una historia de abusos donde las violaciones los delitos sexuales están francamente formaban parte del diario vivir entonces la política el financiamiento ilegal de la política los acuerdos al margen de la población la falta de transparencia la total opacidad en que operan los partidos políticos que ha significado una desafección un tomar distancia corrígeme pero hoy los partidos políticos no son los grandes referentes de opinión pública en este país hace mucho rato los partidos políticos en total deben representar ¿cuánto? ¿el 5% de la población? y ya perdió y siguen perdiendo votación muy de paso muy de paso decir que Izquierda Autónoma sí el partido del presidente Boric a Benitas a Benitas a Benitas sacó la cantidad de votos suficiente para seguir existiendo y elecciones valias para seguir existiendo si no siga para la casa sí bueno yo el otro día me invitaron a un amigo me invitó a ir a una reunión de su partido político un partido convencional de los grandes hay que decir que la moneda fue el el cónclave o la la convocatoria pero habían 100 personas sí claro yo creo que se gastaron más plata en lo que iban a comer Ben porque pensaron que iban a llegar 500 llegaron 100 personas sí yo estuve un rato obviamente porque pasamos yo tenía que ir a nuestro lado me tengo que ir me fui o sea ni siquiera me quedé cuando empezaron a hablar pero pero habían 100 personas y un partido grande sí bueno es que eso ha ocurrido en Chile y entonces bueno ha significado que los partidos políticos definitivamente no son los grandes referentes para la población de hecho hablabas tú hace un rato de la de la conformación de la convención constitucional son multiplicidad de agrupaciones organismos movimientos colectivos pero partidos políticos 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 así como partidos están repuscos la democracia cristiana tiene uno fue a Chahín fue a Chahín sí los socialistas tienen otro poco el partido comunista tiene otro poco y estaríamos el resto son colectivos lo cual está dando cuenta de que efectivamente esta sociedad ha venido cambiando ha venido cambiando respecto de la manera como entiende y como se hace la política y esta es una constitución que bueno vamos a aprobar de todas maneras cada página cada artículo que leemos nos enamoramos más y sabemos que significa un buen pronóstico para nuestro país entonces una buena carta de navegación mira estamos hablando de los derechos de la naturaleza que pasan a ser deber del Estado porque eso no lo decía la constitución de la extrema tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación pero no era deber de nadie ya buen punto ok ahora es deber del Estado y la sociedad claro porque ya buen punto ya o sea retiro todo lo dicho anteriormente buen punto porque en realidad claro tienen el derecho pero que lo garantiza en cambio ahora si lo garantiza el Estado porque yo no se lo habría podido demandar al Estado porque no lo dice si por supuesto por supuesto mira y eso es interesante cuando dice recordemos que lo último que ha hecho la la convención constitucional es trabajar en dos ámbitos los artículos ya estaban redactados es redactar el preámbulo o introducción si quiere usted y redactar también o sea y trabajar en la armonización hemos escuchado harto de eso la armonización entonces mucha gente dice oye que será la armónica piensa en la armónica y no no hay armónica aquí la armonización significa hacer dialogar hacer relaciones significativas entre los distintos artículos es decir no puedo no puedo sacar adelante una constitución que dice que la naturaleza es un deber preferente del Estado y la sociedad y luego decir en otro artículo distinto que el Estado no tiene el deber de proteger de la sociedad no la naturaleza sino los privados entonces lo que ha hecho esta comisión de armonización es justamente buscarle los sentidos afinar para que quedara un mejor documento un mejor documento que significa entre 188 artículos 169 páginas que fue elaborado en 110 sesiones que no ha requerido ampliación de plazo de ningún tipo y que más allá de los temas protocolares el hecho que finalmente la presidenta Bachelet y los otros presidentes hayan quedado fuera de esto finalmente claro hubo un tema protocolar que se invita que no se invita que no se invita finalmente se invita y bueno desistieron uno a uno también da cuenta de que esto efectivamente quiere de alguna forma brusca si quieres cortar con esta tradición de que esto se instala sobre todo lo demás que ha venido haciendo Chile yo creo que aquí hay un cambio sustantivo hablan de un cambio de paradigma que es un paradigma mira un ejemplo ¿cómo? un ejemplo un cambio de modelo tú tienes lentes si yo también tengo los míos nosotros si pero tú ocupas los lentes y ves de una manera si tú te sacas esos lentes ves de otra manera te fijas eso es un paradigma es un paradigma que rompe con un esquema que tiene o sea miles de años de de antigüedad que es el esquema antropocéntrico la mirada antropocéntrica si el hombre es la medida de todas las cosas ya eso dejó de ser esta es en rigor pasa a ser una constitución ecocéntrica donde la ecología la naturaleza y las relaciones son absolutamente fundamentales y que van a regular la vida en común y el estado debe estar al servicio de este de estos deberes debe ser diligente en cumplir estos deberes mira acá precisamente es lo que dice en el artículo 1 sobre crisis climática y ecológica donde se señala que es deber del estado adoptar acciones de prevención adaptación y mitigación de los riesgos vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica o sea definitivamente hoy día hay que haber institucionalidad en Chile ya tener que cambiar por supuesto esto cambia esto redefine la arquitectura del estado en Chile la institucionalidad que tiene que ver hoy día con las aprobaciones ambientales cambia absolutamente porque esas aprobaciones ambientales de industrias básicamente siempre tienen como fin el desarrollo económico no tienen el cuidado del medio ambiente si fuese así hay un montón de actividades que no se podrían aprobar las salmoneras en el sur de Chile no se podrían aprobar bueno por eso es que hoy están firmemente cuestionadas y que en base a la gente sigue comiendo salmón si bueno tú comiste salmón yo no como salmón mire hoy no comí salmón ayer tampoco antes de ayer y en el momento no comí salmón yo en el 2016 estuve en Chile para la crisis precisamente que se habló que la marea roja no era marea roja fueron cerca de 150 mil toneladas que se vertieron en el mar de los barcos con salmón en descomposición que eso provocó una eutrificación que significa tanta materia orgánica que se genera nitrógeno y se pierde el oxígeno es por eso que muchos peces y crustáceos fueron arrojados por el mar hacia afuera muertos porque como el mar no tuvo oxígeno estos seres vivos que requieren oxígeno a pesar de que los peces no se requieren oxígeno a pesar de que es distinto a nosotros el mar tiene oxígeno murieron y se dijo que era marea roja no era marea roja era la contaminación de la empresa salmónica y después que estuve allá bueno en realidad creo que nunca había comido salmón antes en realidad están recaros y ahora a lo mejor lo voy a comprar pero no lo compro porque además de ver el daño que se genera en medio ambiente cuando veis las medidas de proceso y cómo se produce salmón yo creo que tampoco que riesgo al salmón si por supuesto verdad por supuesto ahora bajo esto las salmanderas no pueden seguir funcionando si mira porque además tú con otra con otros artículos por eso decía que este está al versar más que ahora perdón no quiero asustar a nadie si hay que ir escuchando las salmanderas esto esto no va a pasar mañana y lo más probable que no sea así esto se va a ir suavizando pero me refiero de que las institucionalidades van a tener que ser mucho más precautorias ¿está bien? o sea claro la medida de precaución significa que yo voy a llevar adelante un emprendimiento económico pero el principio de precaución significa que yo no puedo hacer nada de lo cual no tengo la certeza la certeza empírica a recolectar a través de datos de estudios que esa actividad es inocua para el medio ambiente entonces ese es un desafío grande ahora estos derechos de la naturaleza es muy interesante porque también dialoga con otros artículos mira vamos a hacer vanguardia respecto la legislación y la consagración de los derechos animales bueno nosotros somos animales de paso no vegetales ni minerales somos animales algunos nos nota más lo bestia que somos otros un poco menos no sé no sé yo ahí sé que está dando vuelta en el último rato cuando habitualmente hablamos de que esta que esta es una acción humana o una acción que hay que se le da un valor al término humano como si fuese algo bueno una bendición y yo créeme que en el último tiempo le he dado vuelta y creo que no es así de hecho si tú buscas en el diccionario humanidad hace referencia como al valor que tienen los seres humanos o las personas de ser solidarios de ser empáticos y de ser como preocupados del resto de los seres vivos yo creo que los humanos lo que menos tenemos es eso si mira entonces cuando se habla del valor de la humanidad yo creo que el valor de la humanidad yo creo que ahí el paradigma también hay que cambiarlo si o sea los humanos hace rato yo creo que nunca lo fuimos nunca lo fuimos en principio hay una máxima no recuerdo exactamente la autoridad está en latín y dice homo homini lupus y que significa que el hombre es el lobo del hombre y que entonces está poniendo en esta máxima esta idea de que oye mira siento cuando estoy hablando de esto tengo en mente los 28 asesinados ahí en Melilla que como inmigrantes ilegales llegaban a Europa los mataron nomás los mataron y las potencias no sé si felices contentas de que habían salvaguardado su territorio para respecto a la migración ilegal más o menos en los mismos días estamos hablando hace poquísimos días acá hemos tenido 53 muertes en un camión que hacía tráfico migrante de México a Estados Unidos entonces el desprecio por la vida humana es total es total mira desprecio por la vida humana en estos últimos tres días hemos visto noticias es lo que sabemos en realidad tres, cuatro personas asesinadas o sea no sé un chico muerto en el parque forestal porque le quisieron quitar un teléfono celular le dieron un balazo en la cabeza otro tanto cerca de la Florida parece que apareció muerto hoy día en la mañana apareció uno muerto en un estacionamiento acá en el centro de Santiago esta chica enfermera que la atacaron y le dieron 11 puñaladas producto de que se habían peleado en el trabajo o sea de verdad hay un desprecio por el ser humano que es impresionante o sea un desprecio por la vida por la vida y desde ahí creo que considerando a los seres vivos más desarrollados inteligentes evolucionados creo que es verdad es una patudez bueno o sea los animales los animales matan cuando tienen que comer sí claro mira nos tomaría largo tiempo hacer una reflexión bueno tú como sociólogo en profundidad esto pero probablemente esto forma parte de un paquete por eso los signos auspiciosos que señala está que nos está dando esta constitución que vamos a aprobar el 4 de septiembre marcando sí apruebo y esto porque es apruebo no más no es sí apruebo para que la gente no vende buscando el voto sí apruebo es apruebo claro y la otra alternativa no me acuerdo pero es apruebo vamos por el apruebo aquí estamos haciendo esto por el apruebo mira esto significa que efectivamente llega en un momento decíamos de crisis económica crisis política crisis institucional una crisis ética como ser pero por eso una crisis humanitaria sí una crisis humanitaria absolutamente y que se expresa entre muchas otras cosas tú bien lo dices por el desprecio de la vida humana quien mata a otro por un celular no solamente comete un homicidio calificado un robo con homicidio calificado sino que además es mira está en un límite que probablemente escapa al concepto humanidad porque la humanidad debe apuntar al bien común o sea yo no te conozco pero si hacemos algo junto debe promover el bien común y cuando esto ha sido está en la antítesis porque nuestro nuestro sistema es en definitiva exitista que significa que hay que ganar a como de lugar la competencia yo tengo que ganarle a todos yo ahí responsabilizo vamos a un plano más colaborativo más horizontal más dialogado más casi digo conceptado que tiene con conceptación pero con ponernos de acuerdo no vamos a ocupar conceptación para que no yo creo que hay un punto que es re importante que es esta ideología este dogma que nos han metido en la cabeza que tiene que ver que que incluso cuando tú en algunas empresas te hacen capacitaciones permanentemente hay algunos personajes que se llaman coach que andan por ahí dando vuelta ¿no es cierto? y en donde te meten en la cabeza que lo más importante eres tú que lo único que importa eres tú y que tú siempre tienes que ser ganador cuando te ponen esa idea en la cabeza cuando el modelo te pone esa idea en la cabeza construye las personas que hoy día son capaces de matar por un celular construyen las personas que son capaces de mandar a matar a alguien porque le quitó un trabajo construyen las personas que son capaces de ir conduciendo un vehículo en estabilidad atropellar a alguien y darse la fuga construyen las personas que son capaces de dispararle en la cara a alguien con una escopeta porque entiende de que está defendiendo un derecho que él le llama nacionalidad que es una bandera o una escopeta o un sector esas personas las construye esa idea que nos han metido en la cabeza en donde que tú eres lo único que importa tú eres el mejor tú siempre lo vas a lograr tú vas a lograr lo que tú quieras si tú te lo decides y resulta de que aquí tú tienes que ganar a todo el mundo porque esto es una eterna competencia mientras sigamos en esa lógica nosotros seguimos vamos a seguir en este problema eterno en donde va a haber gente que va a estar dispuesta a matar por obtener algo ¿por qué? porque te lo están diciendo porque hay un tipo que se pone frente a ti en una capacitación de la empresa en donde te dan de comer en donde te hacen aplaudir y hay un tipo que se llama coach que es bajado del cielo y se pone frente a ti y te dice yo te voy a reprogramar tu mente yo te voy a cambiar yo te voy a construir una persona ganadora yo te voy a construir como un tipo exitoso y te ponen eso en la cabeza y el problema es que eso no es así porque no todos son exitosos porque no todos son ganadores y porque no todos les va a ir bien ¿verdad? y resulta después entras en un problema de depresión entras en una angustia profunda porque las expectativas fueron muy altas porque resulta que después viene la decepción y ese tipo cuando se siente decepcionado es capaz de matar por conseguir lo que le dijeron que tenía que conseguir compañeros estamos en 45 minutos nos tenemos que ir seguimos otros días un gusto de verdad oye en la despedida en la despedida decir que como parte de los derechos de la naturaleza se consagran los derechos de los animales como sujetos de derechos y como seres sintientes y que debemos proteger de tratos crueles y degradantes y esa complementa esta visión ecocéntrica humanista animalista también para esta nueva época que vamos a iniciar que yo creo que la estamos iniciando definitivamente espero que así sea bueno un gusto bien que entró seguimos otro día iniciando esta época listo nos vemos un saludo un saludo Gracias por ver el video.